¿Qué la está cogiendo ya? ¿Videos o una película? Bueno, ese es video creo A ver, me voy a caer ¿Para lo veis? ¿Era video, Alberto? Sí, es video, sí Dale, coge la bola y záfala ¿Alberto, záfala ahora? ¿Záfala? Ajá ¿Tú le tienes miedo? ¿Tú le tienes miedo a la serpiente? ¿Tú nos dices que en Cuba tú eras bravo? No, yo no sé qué forma es esto No, pincélele la cabeza Este no es un malo, hasta María ¿Pero y qué tiene que ver? Esto no es malo No, no, pícalele la cabeza Aguántale la cabeza No, pero aguante la cabeza con el dedo Mira, coge la tijerita Y engancha el anzuelo O pícale y déjalo que se vaya, Alberto ¿Era este, Romero? ¿Qué tendrá en la barriga ahí? Una pila de pescado Ya, ya se fue, vamos a decirla podemos que la guarden en el agua Perfecto un día Comento, se graba para dentro del agua y todo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.